Este agua moja, pero solo por dentro. Es el único agua fría que calienta. Unos lo llaman champán, otros cava y nosotros, agua de Bilbao, porque es de aquí, de toda la vida. Catoño, llueve como el 80% de los días en Bilbao, pero esto que cae no es agua de Bilbao, ¿no? Bueno, bueno, 80% no te pases, ¿eh? El agua de Bilbao es otra cosa. Pero el origen de la verdadera agua de Bilbao se remonta a la Primera Guerra Mundial. Claro, en el año 14, que fue cuando el boom de Leonce a la Vizcaína, todo el hierro que se hacía en Vizcaína, que era de muy buena calidad y muy abundante, entonces había que exportar muchísimo a Inglaterra, tenía que hacer barcos, tenía que hacer cañones, tenía que hacer bombas. En Bilbao fue un boom económico impresionante, claro. Y entonces la gente tomaba champán y le había tirado pues como agua. Desde finales del siglo XIX, aquí en los restaurantes todo el mundo brindaba con el agua de Bilbao, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hombre, se llamaba agua de Bilbao y tal, pues en plan un poco de cachondeo, pero que claro, era una cosa tan común y tal, que joder, no, no, es que nosotros en Bilbao le llamamos agua de Bilbao. En una botadura, aquí hubo unas señores del Nervión, en 1890, para el crucero Infanta María Luisa, dieron ahí Moé Chandón y luego Vio de Clicó. Aquí parece que el Moé no entraba tanto, ¿eh? Vio de Clicó. Vio de Clicó, en todos los lagos. Y siempre ha habido una tradición terrible de tomar champán en Bilbao. Catoño, si los romanos hubieran conocido el agua de Bilbao, menudas bacanales, ¿no? Menos mal que no se habían enterado, pues si no, nos aparecen aquí, ¿eh? Y déjate, bastante tenemos con lo que tenemos. Vamos. Venga, encantado. Catoño, hay una anécdota de un derbi del Atlético y la Real que populariza, más si cabe, el término agua de Bilbao, ¿no? Cuéntamela. Bueno, pues fue, es una cosa muy chilena, ¿eh? No fue donde empezó y tal la, o sea, es un poco historia, porque igual no me acuerdo muy bien, ¿eh? Era el año 18, fin de la Guerra Mundial, cuando el Atlético y el Bocho jugaban contra la Real. Con Ibarreche en la puerta, la victoria fue total. Y para celebrarlo, en casa de Nicolása, la cena fue bacana. Después de tomar café y estando bien entonados, pidieron sin mala fe, a ver, agua de Bilbao. El camarero y el metre vinieron de Marca Letre. No encontraban más que Solares y Lanjarón. Entonces, posteriormente quedó el asunto aclarado, en Bilbao se tomaba tanto champán, tanto cava, que se hacía llamar agua de Bilbao. Como pidieron la cuenta, le dijo a la Nicolása que lo mismo allí, que en Tosa Sebastián, el agua no se cobraba a la de otra capital. O sea, que fue mucho más fantasmada la buena de la Nicolása que la de los bilbaños. El cava que se tomaba aquí siempre ha sido de bodas bilbainas, que se hacía con vino de la Rioja, buenísimo, y era el rollo al cartón. Catoño, me decías antes que en Azte Lagusia había una caseta en las barracas donde se tomaba agua de Bilbao. Champán del toro. Y tenía un sitio de la pera, todos hemos tomado champán allí. Aquí a la vuelta, en la calle Ibáñez de Bilbao, Castor Artajo abrió la Goleta, un sitio donde popularizó, vamos a decirlo, industrializó, el agua de Bilbao. Cuando estaba embotellado era Sirimiri. Sirimiri, o sea. La verdad que ahí se llama agua de Bilbao. Agua de Bilbao es el que ahora ha creado el Café y Luña. El Café y Luña creado ahora con esa etiqueta es el primero que se ha etiquetado como agua de Bilbao. Aquello se llamaba Sirimiri. Lo que pasa es que vas allí, a ver, un agüita de Bilbao. Bueno, pues vamos a brindar tú y yo también con un agua de Bilbao. Nos encantaos. Voy a pedir agua de Bilbao. Un forcedor.